Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me lo recuerda, los amo, los quiero. Wilma, te amo. Esa hermana yo la amo mucho. Amén. Mi pastora, la amo mucho. A José, la amo. A los nietos, a nuestras hermanas. Amén, la amo mucho. Teresita. Teresita. Teresita, no. No. Fue que puse la T, me puse la H. ¡Estercita! Le dije, Teresita. Saludo para Teresita, si me está viendo. Teresita, te amo. Teresita Pacheco. Amén. Dios te bendiga. Amén. Y con ustedes les dejamos a nuestra hermana, la evangelista, Nereida Rodríguez. Dios les bendiga, pueblo. Quítame la máscara. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Nos vemos muy calladitos. ¿Qué pasa? Ahorita comemos. Vamos a comer el pan espiritual. Amén. Amén. Que es lo más importante. Que eso es para qué? Para el espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, aquí están los que tienen que estar hoy. Amén. Gloria a Jesús. El que no llegó, se lo perdió. Amén. Gloria a Jesús. Tienen un dolor por aquí, por allá. Enfermos. Que no duele aquí, no duele allá, pero estamos aquí. Dándole el brinado a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi esposo. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Hacía tiempo que no lo veía así, activo, así. Así que Dios lo quiere, activo. Y quiere a cada uno de ustedes así, de esa misma manera, activo. Trabajando para Él. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. ¿Y usted sabe una cosa? Pueblo de Dios. Amén. El culto lo hacemos nosotros. Amén. Amén. No son las cuatro paredes lo que hacen el culto. Amén. Lo hacemos nosotros, dándole el primado a Dios. Amén. Y la gloria a Dios. Y alabamos a Dios en medio de nuestra situación. Hermanos. Amén. Hoy me tocó el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y es un privilegio para mí. Trabajar para Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Una sielva del Señor. Yo. Todo lo que hago es para Dios. Amén. Para darle la gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. No dármela yo, sino dársela al Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias a Jesús. Aleluya. Y estoy más que agradecida con el Señor porque de tantos millones de personas me escogió a mí. Aleluya. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad, pastor? Amén. Que de tantas, tantos y tantas personas cristianas y no cristianos, Dios me conozca para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Señor, es un privilegio que no merezco, pero por su gracia y por su amor, me dio ese privilegio. Amén. Gloria al Señor. No ha sido fácil porque hay que pagar un precio. Y el precio, cuando usted quiere un ministerio, y si le pide un ministerio a Dios, acuérdense que tiene que pasar un proceso. Amén. Gloria a Jesús. Y que los procesos duelen. Y hay que llorar. Pero hay que pagar un precio orando y ayunando. Amén. Leyendo la Biblia, aprendiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y voy a hablar sobre los milagros de Jesús. Voy a hablar sobre los milagros de lo que Dios hace. Hizo, ha hecho y sigue haciendo. Gloria a Dios. Pero antes, voy a poner un corito y quiero que el que pueda se ponga de pie. Porque ahorita vamos a estar sentados aquí en un jato, escuchando la palabra del Señor. Y ¿sabe qué? Donde hay dos o tres en su nombre, ahí está él. Y aquí ya vemos más de tres personas. Así que alégrese. Que están aquí en la casa de Dios. Que no están allá perdiendo el tiempo. Que si Cristo viene ahora mismo, usted tiene el privilegio de qué? De levantarse. Porque están aquí. Gloria a Dios. Y voy a ponerle un corito. Pero yo creo que todo el mundo se goza, ¿verdad? Dale, dale, ponlo ahí. Porque es que yo me gozo. Gloria a Dios. Aleluya. Es un corito que busqué. Porque tiene que, ¿verdad? Que busqué. Le voy a poner un corito, por lo menos, para que la gente, ¿verdad? Se alegre. Gloria a Dios. Coja ánimo. Gloria al Señor. No importando lo que está pasando. Hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo, librar de la aflicción. Ahí, 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 ahí. Hay un río de vida que fluye en mí. Eso es. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar. Aleluya. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar. En su nombre, lo digo. Aleluya. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar. Aleluya. Vaya cáltero, cáltero. Vaya cáltero. Vaya cáltero. Vaya cáltero. En el nombre de Jesús. Hoy. Gloria a Dios. Hacia el ciego ver, al cojo andar. En su nombre, al cojo andar. El cautivo vivirá. De la prisión. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar. Gloria a Dios. Aleluya. En su nombre, al cojo andar. En su nombre, al cojo andar. En su nombre, al cojo andar. ¡Vaya cáltero! Vaya cáltero. y a mí me da poder, y a mí me da poder, para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder, Alemania Para que venzas Para poder vencer Hay un Dios de vida Que fluye en mí Hasta el cielo ver Hay como andar Al cautivo y la verdad Hay un Dios de vida Que fluye en mí Hay un Dios de vida Que sea el duelo de Dios A ver, yo voy a cantar ahora Hay como andar Al cautivo y la verdad Hay un Dios de vida Que fluye en mí Al cautivo y la verdad Que fluye en mí Hasta el cielo ver Hay como andar Al cautivo y la verdad Hay un Dios de vida Que fluye en mí Hay un Dios de vida Que fluye en mí Y ya me llaman Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Es que yo me gozo El Dios de vida Que fluye en mí Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Yo siempre lo sé! ¡Eso es! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Cámenlo! ¡Cámenlo! ¡La gloria abajo! ¡Está bueno! ¡Aleluya! la gloria bajó la gloria bajó un mono que la gloria bajó iona la gloria aleluya 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 la gloria bajó aquí Aleluya, sube tu voz. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Es que Dios es grande, ¿sabes? Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Es que Dios es un Dios, ¿qué? Vamos a ver. Para usted, ¿qué es Dios? Para mí lo es todo. Dios es todo. Para nosotros, aleluya. Dios es mi reino. Aleluya. Es nuestro sanador. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escultó la azuntea, recuérdese. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Es un versículo solamente que voy a leer. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas, capítulo uno, versículo treinta y siete. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y voy a estar hablando, gloria a Dios, sobre los milagros que hacía Jesús y que hace. Gloria a Dios. Lucas, capítulo uno, versículo treinta y siete. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero que la iglesia completa lo lea conmigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. La iglesia se ve bella. Preciosa. La iglesia de Cristo es bella. Gloria al Señor. El que lo tenga, diga amén, por favor. Y se leen en nombre del Padre. Y quiero que todos lo lean. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leerlo. Porque nada es imposible. Hay imposible para Dios. Repítalo conmigo. Porque nada hay imposible para Dios. nada no es no es cualquier cosa es una palabra con poder. Nada, pastora. Llévanos en sus oraciones, pastora. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Damos gracias, Padre. Por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. 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 Esta predicación sobre nosotros, Jesús, te damos gracias, te damos honra, te damos honra, porque es tuya y te la mereces todo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén, gloria a Jesús. Se pueden sentar, pero no sienten la alabanza, gloria a Dios. Y aquel que tenga un celular encendido, póngalo, apáguelo, lo pone en privación, ¿sí? Bueno, amén. Porque no quiero oír celulares prendidos aquí, gloria al Señor, porque aquí va a hablar el grande, gloria a Dios. No, amén, aleluya, eso es. Y hay que respetar. Si vamos a una corte, nosotros, ¿verdad?, cuando entramos a la corte, ¿verdad?, tenemos que apagar, quitarnos las hojitas que tienen, los varones, y estar, ¿qué? Callados. Y cuando el juez entra, todo el mundo se tiene que parar. Ah, amén. ¿Verdad? Que sí, pastora. Y es un juez de acá, carnada. Y todo el mundo tiene que tener respeto, ¿por qué la gente no le puede tener respeto a Dios? Ay, papá, ay, eh. Porque no la ven, pero existen. Y lo sentimos. Amén, gloria a Jesús. Y se pone triste. Amén. Se pone alegre. Llora por nosotros, y no los respetamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estuve toda esta semana, en este mensaje, buscando, si al Señor, quiero llevar una palabra, gloria a Dios, a tu pueblo. No yo, sino tú. Sobre todo. Porque yo solamente soy una servidora tuya. Le decía al Señor. Tú me usas a mí para yo llevarle la palabra que tú quieres a tu pueblo, a tu iglesia. Tú conoces la necesidad de tu iglesia. Tú conoces la necesidad de tu pueblo y conoces la necesidad de tu iglesia. Yo no la conozco, pero tú sí. Amén. Yo conozco mi necesidad. Pero no puedo conocer la necesidad de cada uno de los que están allí. Pero tú sí, pero tú sí la conoces, Señor. Amén. Y estamos pasando un tiempo difícil, bien difícil. Santo Dios, aleluya. Donde he podido haber, pastora, gente que se ha quitado su vida. Santo Jesús por la depresión. Porque están en depresión. Y la depresión sí existe. La ansiedad sí existe. La diferencia de esto es que el enemigo, el Señor reprenda al diablo, la utiliza para que lleva a cabo, ¿qué? Sus planes. Porque una mente deprimida y una persona con ansiedad, no sé por qué estoy tirándome para esto, ¿verdad? No puede pensar. No puede pensar. En la iglesia de Dios, ¿dónde está? El pueblo de Dios, ¿dónde está? He visto un pueblo, he podido ver durante todo este tiempo, un pueblo acobardado. Y el pueblo de Dios no es así. El ejército de Dios no puede estar bajo miedo. Pero el mensaje que le quiero traer a ustedes. Es de los milagros que ha hecho Jesús. Y solamente busqué dos pastora. Porque si me pongo a buscar todos los milagros que hizo Jesús en la Biblia, estoy aquí una semana predicando. Todavía la gente duda de que no hay un Dios en el cielo. Todavía se atreven a decir de que arriba no hay nada. Yo los he oído. Mi hijo era un ateo. Decía que Dios no existía. Y que esta palabra la escribió hombres. Yo trataba de hablarle. Y a veces me daban ganas de él, ¿verdad? Le dije, delante de mí no hable mal de Dios. Porque te meto un macetazo. Pero ¿saben qué? Seguí orándole al Señor. Y seguí orando, y orando, y orando. Y le decía, Señor, dale, dale experiencia. Porque hoy en día, ¿sabe qué? Las personas necesitan tener experiencias con Dios. Para que puedan llegar. Porque, mire, el Evangelio se ha dañado tanto que ya no cree nadie. Y necesitan experiencias para llegar. Y así Dios hizo conmigo. Le dio unas experiencias, pero se las dio bien fuerte. Y después me llamaba asustada. Y empezó a creer que verdaderamente hay un infierno. Y que verdaderamente allá arriba hay un Dios. Y voy a hablar de Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Era la parienta. María era la parienta de Elizabeth. ¿Era la madre de quién? De Juan el Bautista. Gloria a Dios. Era una mujer mayor de edad. Una mujer viejita. Vamos a ponerle así. Una mujer mayor de edad. Dice la Biblia. Que ella no podía tener hijos. No podía concebir hijos. Nosotros tuvimos la fortuna, ¿verdad? De tener nuestros hijos. Pero hay mujeres que no tienen esa bendición. Que no pueden procrear hijos. Yo tuve tres bendiciones. Y una bendición que por mí. La pastora tuvo un montón de bendiciones. Nueve. Nueve bendiciones. ¿Está? Aleluya. Aleluya. Nueve. Pero hay mujeres que no tuvieron la oportunidad. De ser madres. No tuvieron esa bendición de ser madres. Porque no pueden. Son estériles. Y así le pasó a esta mujer. Elizabeth. Dice en Lucas 1.36. Y es aquí que tu parienta. Eso fue cuando fue el ángel. Donde María. Que le habló. Que iba a tener un hijo, ¿verdad? Ese hijo es nuestro creador. Jesús. Y le dijo. Y es aquí que tu parienta Elizabeth. También ella. Ha concebido un hijo. En su vejez. Imagínate que aquí la hermana. Que está allí. En aquella esquinita. O allí. Salga embarazada. Después de su vejez. Hola pastor. Mira para allá. Para Dios ni nada imposible. Mira para allá. Y dice. Y ya está. De seis meses. La que era llamada. Estéril. Dice aquí. Elizabeth. Le cabe el honor. De ser la primera mujer. Que confesó a Cristo. En la carne. Ay papá. ¿Por qué fue eso? Bien. Habla papá. Aleluya. ¿Por qué fue eso? Porque cuando María. Fue donde ella. Cuando ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con el vientre. Empezó aquí. A moverse. Aleluya. E incluso. Antes que María. Cuando María. Después que hubo concebido. Por el Espíritu. Que fue a visitar a Elizabeth. Está. Exclamó una oración. Profética. Eso está en el versículo 43. ¿De dónde? A mí esto. Que la madre de mi Señor. Venga a mí. Pero eso fue un milagro. Que hizo Dios. Esta mujer era una viejita. Como le decimos nosotros. Una mujer mayor. Que me imagino pastora. Todo lo que ella oró. Tantos años orando. Pidiéndole al Señor. Que quería tener un hijo. Que quería tener un hijo. Años. Y después de su veje. Que Dios venga ahí. Le entregue su petición. Gloria a Dios. Es porque es el Dios de los milagros. Si usted está pasando por una situación de enfermedad. Dios la puede salvar. ¿Quién dijo que no? Aleluya. Aleluya. Es imposible. Para Dios. Nada. Aquí la hermana se puede levantar de esa silla. Amén. Amén. Y seguir caminando por ahí. Eso es. Porque ella le está pidiendo a Dios. En su petición. Que eso es lo que quiere. Amén. Aleluya. Y Dios se lo puede conceder hoy mismo. Ay papá. Si ella cree. Ay él. Aleluya. Porque si usted cree. El milagro está hecho. Amén. Aleluya. Todo es posible para Dios. Todo. Gloria al Señor. Aleluya. Y esta señora. Elizabeth. Me la imagino. Cuando. Empezó a moverse también. En el vientre. Que empezó a moverse. Y todavía dicen. Que los abortos. Es un feto. Todavía el gobierno. Se atreve a decir. Que un aborto. De un feto. No es una vida. Es nada. Ay Señor. Con mucha cuenta. Tienen que darle a Dios. Y la gente que apoya esto. Incluyendo cristianos. Apoyando el aborto. Van a tener que darle cuenta a Dios. Lo ve. Ahí es. Alaba. Porque desde el mismo momento. Que el ovo. Y el espermatozoide. Se unen a él. Se unen a una vida. Amén. Gloria a Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Y la vida la da Dios. Amén. Oh querido. Y me imagino. Una señora. Tan feliz. Oh mi alma te adora. Pero también. Como quien dice. Yo estoy viejita ya. Porque después de anciana. Me imagino ella. Esto lo digo yo acá. Porque si yo fuera ella. Yo le diría. Pero porque yo después de viejita. Tengo yo que estar pariendo. Si no tengo fuerza. Para crear el muchacho. Pero a Dios le plació. Dárselo a esa edad. Y si le plació. Dárselo a esa edad. Era porque sabía. Que ella podía. Amén. Si. Si usted ahora. Está pasando. Por una situación difícil. Dios sabe. Que usted puede pasar. Por esa situación difícil. Amén. Porque Dios. No le va a dar una carga. Que a usted. Que usted no pueda llevar. Amén. Y yo le voy a hablar. Ya mismo. De mi vida. De lo que yo tuve que pasar. Santo Aleluya. Ya mismito lo voy a hablar. Porque también quiero hablarle. De la mujer. Del flujo de sangre. Ese es otro milagro. Nosotras las mujeres. Podemos entender. Lo que es eso. ¿Verdad que sí? El hombre quizás no. Pero nosotros las mujeres sí. Nosotros. Aquí está. Una persona. ¿Verdad? Una mujer. 12 años. ¿Tú sabes lo que es eso? 12 años. Con un flujo de sangre. Que no se le paraba. Y que tenía que estar. Me imagino que ella estaba débil. Sin fuerzas. Porque imagínense. A nosotras. ¿Verdad? Yo me imagino esta mujer. 12 años. Que gastó tanto. Los doctores. Para poder curarse. Y no hubo cura en ella. Pero ¿sabes qué? Recurrió aquí. El médico por excelencia. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Cristo. Al doctor. De los doctores. Como nosotros. Amén. Cuando no hay. No hay solución a nuestro problema. ¿Dónde cogimos? Aleluya. Nos vamos de rodillas. Llorando a Dios. Dice aquí. En el versículo 43. De Lucas 8. Si quieren. Lo pueden buscar. Pero una mujer. Que padecía. De flujo de sangre. Desde hacía 12 años. Y que había gastado. En médicos. Todo cuanto tenía. Y por ninguno. Había podido ser curada. ¿Cuánto nosotros. Hemos pasado eso? Hemos ido. De doctores a doctor. Y nos dicen. Que eso no tiene. Ahora mismo. Yo estoy pasando. Una situación. ¿Verdad? En el oído. Los médicos. Me dicen. Que eso no tiene. Cura. El subido del oído. Porque tengo. Tinnitus. Yo digo. Para ti. Pero para Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios lo hará. En el momento. Que Él quiera hacerlo. No cuando yo diga. Porque a veces. Nosotros queremos hacer. Que Dios haga lo que. Usted diga. Es hoy. Que tiene que sanarme. ¿No? Es cuando Él diga. Amén. Se le acercó por detrás. A Jesús. ¿Usted sabe lo que es eso? Jesús estaba en una. Donde había tanta gente. Y ella no se podía acercar. Y tocó el borde de su manto. Con tocar el borde de su manto. Mira cómo es la fe. La fe. Mueve montañas. Si usted tiene fe. De que Dios la va a sanar hoy. Hoy la sana. Amén. Eso es aleluya. Váyase con eso en la mente. Dios me sanó. Oh. Amén. Y lo declara. Dios me sanó. Amén. Y usted sale instantáneamente. Gloria a Dios. ¿Cómo esta mujer? Mire la fe de esta mujer. Que se fue detrás de Jesús. Le tocó qué? El borde. Y al instante qué. Salió qué. Y fue que. Salió. Usted ve. Que si usted cree. Y si usted tiene fe. Usted es sanada. Amén. Gloria a Dios. Porque todavía Dios hace milagros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay iglesias. Que no se mueve el poder del Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Porque han dejado entrar qué. La apostasía. Amén. Han dejado entrar el pecado. Santo. Ha dejado entrar todo. Todo. Para atraer la gente. Pero el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Se apartó. El Espíritu Santo no está ahí. Y cuando el Espíritu Santo se aparta. Está la cosa mala. No va a haber milagros. No va a haber sanidades. No va a haber un mover del Espíritu. Lo que va a haber. ¿Qué? Emoción. Y esa emoción. Yo no la quiero. Quiero unción. Pero no emoción. Amén. Aleluya. La emoción es para un gatito. Pero la unción permanece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que. Aquel que me está escuchando. Yo no sé lo que tú estás pasando. En este momento. Santo. Dios. Aleluya. Créele a Dios. Yo voy a hablar un poquito de mí. De lo que a mí. Me pasó. En julio 24. Oígalo bien. De este año. El año apocalíptico. Porque esto es un año apocalíptico completamente. Yo me gocé el domingo pasado cuando Dinora dio su testimonio. Amén. Porque yo la vi en esa situación. La pastora la vio en esa situación. Así mismo. Yo la vimos. Y no fue fácil su proceso. Yo siempre he sido una mujer saludable. Veía a la gente enfermarse. Me entristecía. Pero no podía decirle cómo se sentía porque no estaba pasando por una situación. En julio 24 del 2020 salí del trabajo. Trabajaba 12 horas. Adorada siempre. Una líder del trabajo. Tenía mucho que hacer. Tenía a cargo muchas cosas. Y trabajaba 12 horas. Para después venir. Preparar a veces los estudios en la iglesia. Donde estaba en aquel tiempo. Tenía mucho estrés. Porque estaba a cargo en mi trabajo de bastante. De los empleados. De las máquinas. Coge para aquí. Corre para allá. Problemas en mi hogar. También con mi esposo. Tú sabes que estaba pasando sus situaciones. Mis hijos por un lado. Todo eso me lo echaba encima. Y ese julio. Ese julio 24. Cuando llegué a mi casa. Busqué a mi esposo. Lo llamé. Le dije prepárate. La nena estaba allí. Prepárense. Vamos a. Yo lo voy a buscar un momentito. Para ir a comprarle algo. De comer. Fui y lo busqué. Fui a Taco Bell. Porque a mi nieta le encanta Taco Bell. Mi esposo es la pizza. Y ella era el Taco Bell. Los dos me llevaron. Una pelea. Pero lo llevé ahí a Taco Bell. Me recuerdo que me senté en la mesa. Hacía un par de días. Que me estaba sintiendo mal. Sentía un calentón. En mi cara. Me sentía mi corazón. A veces me latía bastante fuerte. Y yo decía. Señor. Pero ¿qué es esto? No entiendo. Empezaba a sudar. Oigan. Esto bien. Empezaba a sudar. Gloria a Dios. Fui donde dos o tres compañeras de trabajo. Y le pregunté. Si eso era algo de la menopausia. Porque yo no sabía que era eso. Le expliqué a ella más o menos. Me dijo. Sí. Eso es eso. Eso es lo mejor que tú vas a empezar en esa situación. Pues yo se la creí. ¿Verdad? Y no fui al doctor a chequearme. Y recuerdo que ese día. 24 de julio. Cambió mi vida. Totalmente. Porque cuando regresé. De allá. De comer. Mi esposo se metió a bañar. Mi nieta se quedó en la sala. Y me entra el cuarto. Y cuando yo entra el cuarto. Todo cambió. Recuerdo que me bajé pastora. Y cuando me bajé a recoger la luz. Ya no fui la misma. La vida puede cambiarte a ti en un segundo. Amén. Así es. En un segundo la vida te puede cambiar. Mi corazón empezó a latir. Que se quería salir de mi corazón. Del pecho. Yo tengo una maquinita que tenía en ese tiempo de mi esposo. Me cogí la presión. Estaba 208 sobre 190. Y el latido del corazón. Y el latido del corazón iba a 200 años. Pero yo no entendía que iba. Solamente le dije a mi nieta. Yo no sé qué me está pasando. Junior salió del baño y le dije. Yo me siento muy mal. No podía respirar ya. Me estaba mareando. No tenía fuerzas. Recuerdo que le dije a mi esposo. Llévame al hospital. Y después le dije. No. Llévame allí. A la estación de bomberos. Que está cerca de mi casa. Porque yo no voy a llegar al hospital. Y mi esposo se sintió todo nervioso. Porque él es nervioso. Mi nieta empezó a llorar. Recuerdo que cuando fui a esa estación de bomberos. Que Junior entró. Y ahí estaba que no podía. Salieron los bomberos. Y inmediatamente empezaron a brindar conmigo. Pero mi corazón no cedía. Nada de mí cedía. Hermanos. Llegó la ambulancia. Empezaron a brindar conmigo. A ponerme. Medicamentos. Tampoco cedía. Mientras iba en esa ambulancia. Hablaba con el Señor. Y le decía al Señor. Yo no sé si es mi momento ahora. De partir. Pero te pido perdón. Y le dije al Señor. Pensé a mi esposo. Dije. Señor. Mi esposo me necesita todavía. Porque si yo me voy. ¿Cómo él va a seguir? Y yo tengo mucho que hacer por ti. Todavía Dios. Yo no quiero llegar allá arriba sin. Mostrarte algo que yo haya hecho. Pero si es mi tiempo de partir. Perdóname si es pecado contra ti. Y va en esa ambulancia. Porque cuando tú estás a punto de morir. Y ves la muerte tan cerca. Se te pasa algo así. De tu familia. De tus hijos. De que tú has hecho para Dios. Que tú has hecho para Dios. Que tú le has dado a Dios. Y mientras iba en esa ambulancia. Hermanos. Pasaron tantas cosas. Pero decía al Señor. Si es mi tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Pues me toca. Recuerdo que cuando llegué al hospital. Ya estaban esperándome. Los doctores. Había muchos doctores. Y no podían controlar mi corazón. Metiéndome tanto medicamento. Y escucho. Entre como estaba. Escucho una doctora que dice. Te vamos a parar tu corazón. Es de la única manera. Que tu corazón va a volver para atrás. Y cuando te paran el corazón. ¿Qué pasa? Quedan muertas clínicamente. Y mi corazón fue parado. Gloria a Dios. Aleluya. Empezaron a meterme en muchos medicamentos. Cuando me pararon el corazón. Yo lo único que pude decirle a ella. Le hice así. Que no podía hacer más nada. Santo. Aleluya. Y pararon mi corazón. Pero Dios me dio la vida nuevamente. Santo. Aleluya. 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 Bendito sea el nombre de Dios. Cuando volví. Para atrás. Ya el corazón estaba aquí. Normal. Mi presión no bajaba. Pero mi corazón sí estaba normal. Así es. Estaba en tu área y muchachos. Tuve que pasar esa experiencia. Estuve en el hospital. Hospitalizada. Aquí mi esposo no me soltó ni un minuto. me soltaron todos todos me dejaron en ese momento todos menos Dios y mi esposo cuando estuve allá arriba en el piso donde me metieron en la parte de arriba de Meyer Hart todavía yo no entendía que me había pasado le decía el Señor, Señor pero por qué me pasó esto si yo predico para ti hago tu voluntad porque muchas veces le preguntamos al Señor eso pero a Él se le plació yo pasar por eso Gloria a Dios al otro día vino el médico grande a decirme que mi diagnóstico subo un poquito la música un poquito salí con atrial yo le pregunté yo le pregunté que era eso me explicó detalladamente que era eso me preguntó que si mi familia había ese ese problema del corazón yo le dije que no eso es algo del sistema eléctrico del corazón cuando está pumpiando el corazón hay una parte del corazón de esta parte fue que me afectó que no pumpiaba cuando tenía que pumpiar la sangre y lo que hacía que el corazón se agitaba y yo podía tener un stroke porque un coágulo de sangre podía coger mi cerebro pero Dios no lo permitió Gloria a Dios Aleluya para que ustedes vean que todavía Dios hace mi lato y que si yo estoy aquí en vida es porque Dios me lo permitió por su gracia y por su amor Gloria al Señor desde ese tiempo para acá julio agosto septiembre octubre noviembre he tenido que tomar medicamentos fuertes tengo que estar cada semana en un hospital sacándome la sangre estuve en una operación el día 4 de diciembre que era bien bueno una operación gigosa donde ellos iban a trabajar con el sistema eléctrico de mi corazón donde tenía temor soy humana pero confiando en Dios porque era el único que iba a estar conmigo ahí y recuerdo que cuando llegué ese día que entré a la sala de operación en diciembre 4 y el Señor mi vida está en tus manos porque las operaciones más malas son las del corazón y el cerebro en la que tú te puedes quedar en esa camilla mi vida está en tus manos recuerdo que cuando me iban a llevar me iré a mi esposo y le decía al Señor espero ven a mi esposo otra vez y me fui y cuando iban llevando la camilla donde me transportaban a la sala de operaciones le decía al Señor yo sé que tú estás conmigo Jesús y que tú me vas a cuidar y que tú eres el que me vas a operar y que yo sé que todo va a salir bien cuando entré allí y vi tantos doctores yo dije oh my God me pusieron a poner empezaron a ponerme ya todo lo que me iban a poner cosas en el corazón en la parte de atrás recuerdo pero iba tan tranquila había una paz en mi aleluya recuerdo cuando me pusieron en aquella cama que estaban esperándome había una enfermera que yo la miraba y ella me miraba con tanto amor y recuerdo cuando me dijeron acuéstate ya recuerdo que estaba la persona en la parte de atrás de mí el anestesiólogo yo le cogí la mano a esa enfermera pero fue Jesús el que me dio la mano lo sentí así y miré hacia arriba y le pedí a mi Señor yo sé que tú estás conmigo y ahí quedé por eso hermanos no debemos dudarlo de lo que Dios puede hacer por nosotros gracias papá aleluya si yo estoy aquí y le dije al Señor en todo este proceso que he estado pasando yo tengo que hacer algo por ti Dios tengo que hacer tanto para ti tengo que llevar la palabra del Señor a aquellos que la necesitan porque hay muchos que saben tu palabra que estudiar que tienen institutos que saben muchas palabras según ellos y donde están Dios está buscando gente nueva para llevar la palabra como es no gente que se venda al primer postor gente que no se atreve a llevar la palabra y a decirle a las personas las cosas tal como son porque hoy como dije al principio hay una iglesia llena de miedo una iglesia acobardada cuando hay tanta necesidad allí en la calle hay necesidad dentro de la iglesia también porque el que usted esté aquí en la iglesia sentado no quiere decir que usted no está pasando por situaciones difíciles hay personas ahora mismo que están pasando depresiones dentro de la iglesia y se mantienen en silencio porque el que dirán gloria a dios aleluya y no hay un dios sanador que sana que es el mismo él es el mismo ayer hoy y por los siglos gloria al señor y que si dios lo ha hecho conmigo lo va a hacer con usted también y que si dios lo hizo aquí con dinora lo va a hacer con usted también y que si la pastora está de pie aquí con tantas enfermedades que tiene lo va a hacer con usted también y que si usted está aquí y no está en una cama postrada es porque dios le ha permitido llegar aquí no importando la enfermedad que sea dios tiene el poder de sanarlo gloria a jesús y que hoy la iglesia tiene que estar unida más que nunca y vemos una iglesia en desunión gloria a dios aleluya eso es lo que yo he podido ver en esta pandemia en este proceso de esta pandemia la iglesia está más desunida que nunca tirándose aleluya gloria a dios mientras las vidas se están perdiendo gloria a dios y que no se atreven llegar ni predicar por esto porque mire el mismo satanás se levantó contra la iglesia y la iglesia no tenía visión para ver lo que él quería hacer mire el satanás nos reprendemos en el nombre de jesús nos puso a todos brusales y que dios permitió esto porque fue dios que lo permitió porque si él no quería no pasaba eso es verdad porque vino a probar que al pueblo de él vino a probar el pueblo de él vino a decir mire si dios hubiese venido ese día se perdía todo el mundo dios probó pastores probó evangelistas salmistas y si cristo venía se perdían le dio un examen y sacaron jefe son poquitos los que pasaron el examen si nosotros estamos aquí fue porque pasamos el examen porque si dios nos ha mantenido con vida y sanos es porque pasamos el examen cuantos pastores no se fueron con dios en esta pandemia dios sabe solamente muchos fueron para allá y quizás muchos fueron para allá eso lo sabe dios no nosotros eso fue un proceso estamos en el proceso todavía un proceso mundial tú sabes lo que tuvo que hacer dios conmover al mundo entero tanto secular como espiritual le cejo la agenda a aquellos y nos la cejo a nosotros porque dios dios el que atalaya la tierra esta nación ahora mismo está siendo conmovida es lo que le espera de ser conmovida porque el mismo diablo, el señor que prenda está luchando eso son luchas espirituales en los aires y la iglesia peleándose entre sí ay señor la iglesia el pueblo de Dios ha perdido la visión por eso es que las iglesias no ven ya sanidades no ven endemoniados mire libertad, liberación de demonios antes se veía eso pastora cuando yo era pequeña y me llevan a la iglesia cuanta gente yo no vi mire que se prendían esos demonios que se sacraban por por el piso Dios mío ¿y usted está viendo eso ahora? ¿dónde está el pueblo de Dios? gloria a Dios aleluya sin Cristo viene hoy ¿cuántos irán y cuántos se quedaron? coge las cosas de Dios de rebajo un día voy para la iglesia y un día no voy ahí es ahí están le doy este poquito a Dios y el otro se lo doy al mundo ahí es así que estamos había gente en dos pensamientos por eso Dios permitió esta pandemia había gente en dos pensamientos pensaba en las cosas de Dios y en las cosas del mundo y qué pasó que cuando hubo que esto cerraron las iglesias ¿y dónde se quedó? en el mundo porque cuando usted tiene un encuentro personal con el caballero de la cruz usted no se mueve puede soplar la tormenta el huracán que sea pero usted no se mueve usted se queda ahí sirviéndole al Señor porque usted sabe quién fue el que lo llamó tantas cosas que yo he tenido que pasar me pongo yo misma de ejemplo si hubiese sido otra hubiese salido corriendo porque cuando yo estaba pasando esta situación nadie nadie en ese momento llamó a mi esposo para preguntar por mí y el que fue el pastor que yo tenía en ese tiempo ni una llamada me dio la única persona que siempre me estaba llamando y estaba llamando a Junior era esta pastora que está aquí cuando se enteró de la situación no dejaba de llamar y eso a mí no me afectó si no me llamaban no me afectó no me afectó usted sabe por qué no me afectó porque yo sé quién está conmigo aprendí quién está conmigo aprendí que Dios nunca me dejó aprendí que Dios es el único fiel y verdadero y que si usted ama a Dios usted no se mueve usted se queda ahí donde Dios le dijo que eres y ahí amén aleluya y es obediente a Dios eso es gloria a Dios pero hay gente que cualquier cosa lo mueve me voy de la iglesia me voy de la iglesia porque ¿qué? ¿qué Dios te hizo a ti para tú salirte de la iglesia? ¿qué Dios te hizo a ti? ahí es el llamado te lo dio Dios a ti no al hombre quien murió en esa cruz fue el hijo de Dios fue el hombre fue aquel que dio la vida por mí amén el que la dio por ti por cada uno de ustedes eso es gloria a Dios y son mal agradecidos que no agradecen lo que Dios hizo por ellos ahí es ¡santo eres Señor! gloria a Dios aleluya que bonito es Dios ¿verdad? pastora amén la pastora hoy está con su dolorcito pero yo sé que va a salir bien de aquí gloria a Dios amén aleluya y tenemos que correr mucho por nuestro pastor que está bastante afectado de salud con su dolor en los discos pero Dios puede hacer una salida en él yo lo creo amén yo lo creo amén sí Señor ¿usted cree que Dios puede hacer una salida en usted? amén aleluya claro que sí porque yo lo creo hoy en día las iglesias no hacen ni oraciones por los enfermos antes se hacían oraciones por los enfermos hoy en día no se hacen ni oraciones por los enfermos no se hacen el llamado hoy en día se termina de predicar y nadie hace el llamado aleluya eso significa que Cristo viene pronto amén que estamos más saltitas de la venida del Señor que pronto nosotros su pueblo nos iremos a nuestro hogar amén aleluya amén si usted quiere quedarse aquí quédese pero yo no porque si usted vio esto de la pandemia que estaba todo el mundo buscando papel de toile buscando toile cuando usted iba al supermercado no había nada cuando Cristo venga será peor amén así es que desesperación tendrán las madres cuando busquen a sus niños y no los encuentran yo no lo sé porque yo no voy a ver yo voy a estar allá arriba con mi madre aleluya con el que se quede que se quede hoy en día no podemos juzgarle a nadie que busque de Dios amén porque hoy en día todo el mundo conoce a Dios han escuchado un mensaje de la palabra del Señor y yo no voy a estar detrás de nadie diciéndole mira que me va jalando yo le doy la palabra el Espíritu Santo se encarga de que de germinarla y si usted quiere buscar de Dios busque de Dios estamos en los últimos tiempos no hay tiempo que perder eso es si usted se quiere quedar usted es el que se va a quedar y va a haber muchísimas cosas terribles pero yo no me quiero quedar el caja mío nuevo está allí que lo quiera coger que lo coja yo le dejo las lleves allí trepadas que las busquen lo material no importa yo antes mejoraba por lo material yo quiero tener esto quiero tener lo otro y trabajaba y sudaba y mira lo que me dio yo santo Dios aleluya ahora como yo aprendí la lección cojo las cosas suavecito estoy trabajando ocho horas me ha afectado bastante en la economía pero a mí no me ha faltado nada ni un plato de comida me ha faltado bendito sea el nombre de Jesús usted como es mi Dios que lindo que lindo este hijo verdad imagínese si me importara tanto lo material seguía trabajando así como estoy y linda yo en una cama por atrás sin poder disfrutar por estar detrás de lo material ahora estoy detrás de lo espiritual ahora lo que quiero es trabajar para mi Dios aleluya que Dios me dirija donde yo tengo que ir donde yo tengo que ir predicando la palabra del Señor lo material se va a quedar y aquel el anticristo se va a quedar con todo y estamos a punto de que suceda eso ay Padre Santo nos dicen loco pero cuando suceda vamos a ver donde vamos a estar los locos aleluya cuando suceda vamos a ver donde vamos a estar los locos después van a buscar a los locos ay papá para lo que él vive donde están esos locos que me decían que Cristo venía aleluya aleluya gloria a Dios santo y la cosa es que muchos de lo que vamos a ponerlo así de los que dicen que se van a ir dentro de la iglesia son los primeros que se van a quedar ajá alaba santo que se creen que se van y no se van aquí no es por obra aquí es tu sometimiento con Dios eso gloria a Dios aleluya aquí es tu separación para Dios amén aleluya aquí es vivir que la palabra la palabra aleluya no es saber la mira de aquí desde acá que tú eres un teólogo como muchos yo soy tremendo teólogo y cuando yo los veo están más hablando tanto disparate que yo digo ay señor la mucha palabra que la mucha y eso lo dice la Biblia la mucha palabra los hace que frutos por eso cuando me toca predicar yo voy delante de Dios y le digo señor bueno ya tengo una responsabilidad me mandaron a predicar y tú me vas a dar el mensaje no tengo que estar estoy un par de días ahí metida buscando señor dame el mensaje para tu pueblo no para mi pueblo es para tu pueblo pero háblame a mi primero tú me hablas a mi primero y así lo hace no que yo me crea la última Coca-Cola predicadora jamás jamás lo haré aquí el grande se llama aquí Jesús Cristo así que vamos a estar de pie vamos a estar de pie amén aleluya gloria a Dios vamos a estar de pie gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya estás cansada pero estás aquí que es lo importante eso es amén acuérdense hermanos que para Dios no hay nada imposible nada nada imposible para Dios y yo no sé por la prueba que tú estás pasando solamente Dios lo sabe y a veces vienen pruebas difíciles a nuestra vida que miren nos ahogan esta situación que yo pasé hermano yo me sentía completamente sola pasando un desierto donde creía que iba a morir en ese desierto pero a veces Dios te manda para el desierto porque necesitas tener un tú a tú contigo gloria a Dios mendoza súbelo aleluya aleluya yo sé que estás aquí cántelo aleluya siento tu caridad oh mi amor aleluya aleluya y si usted quiere pasar acá al frente pase gloria a Dios aleluya trayendo salida con mi fe te alcanzaré y con mi fe te tocaré mi milagro recibiré el altar está abierto si usted está enfermo vamos a estar orando gloria a Dios con mi fe con mi fe con mi fe te alcanzaré y con mi fe te tocaré mil milagro recibiré y sé y sé y sé que he transformado yo sé y sé que he transformado gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a dios Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gloria a Dios. Créelo, créelo que Dios va a ser el milagro. Créelo, créelo que Dios va a ser el milagro. Tú ven acá y un amor irés. Te tocaré, mira el milagro. Gloria a Dios. Créelo, créelo que Dios va a ser el milagro. Gloria a Dios. No desportes, gloria a Dios. Escúchelo. Alcanzaré con mi fe. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que te han transformado. Yo lo seré. Y sé que te han transformado. Yo lo seré. Y sé que te han transformado. Yo lo seré. Y sé que te han transformado. Yo sé Repite el himno Gloria a Dios, repite el himno Gloria a Jesús Y déjalo así En nombre de Jesús, aleluya Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el reloj Trayendo esa mirada Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo esa mirada Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo Siento tu caminar Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Mi milagro Recibiré Porque para mí Yo seré Yo seré Que transformado Yo seré Te alamos Te alamos Aleluya Amén Gloria a Dios Salve Papá Gracias 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 Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Señor Oro por Marisa De Jesús Ella llamó Estaba en el chat Estaba en el chat Oro por mi hermana Marisa de Jesús Dios Amén Estaba viéndonos Señor A través De estas redes sociales Dios Padre amor Que ella tiene el COVID No hay fin Señor Salió positiva Dios Pero te ponemos A este ser En tu hermano Señor Visítala Aquí donde estás Señor Con tu mano De sanidad Sobre su cuerpo Dios Y ella está sana Señora Declaramos sana En el nombre De Jesús Creemos en los milagros Señor Porque aquí tu palabra Lo dice Que no hay nada Imposible Para ti Dios Y te pedimos Y te pedimos Por cada uno De los enfermos De este virus Dios Visítale Señor Y aquellos que no Te conocen Puedan tener Una experiencia Personal contigo Caballero de la cruz Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Porque está hecho En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Dios Amén Está cayendo Cántelo Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Está aquí Aleluya Yo siento a Dios Que está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Aleluya Su gloria Está aquí Acostar Está cayendo Aquí Están fuertes Sobre mí Mi alma De a la mamá Aleluya Mis manos Levantaré Unle la espalda A la mano Su gloria Toca Aleluya Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Su gloria Aleluya Su gloria Está aquí Gloria A Dios Gracias Señor A Dios Aleluya Aleluya A Dios Gloria A Dios Mi alma Te adora A Jesús Gloria A Dios Ya mismo Voy a entregar La parte Gloria A Jesús Gloria A Dios Gracias Oh mi alma Gracias Señor Creale a Dios Hermano Si Dios Lo dijo Que lo iba a hacer Él lo va a hacer Amén Espere el momento De él Amén Dios llega a tiempo Mire Dios no se Adelanta Ni se atrasa Llega en el tiempo Que es Amén Yo sé que hay personas Que llevan años Pidiéndole al Señor Yo le llevo años Pidiéndole también Muchísimas cosas Al Señor No han sido contestadas Pero Dios Tiene un tiempo Para todos Lo importante Es tener la fe Y la confianza En Dios De que él lo va a hacer Amén Así que Nuestra pastora O el pastor Gloria al Señor Aleluya Santo Gloria a Dios Oh mi alma Te adora Jesús Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios A su nombre Gloria Dios Dios bendiga A la iglesia Dios bendiga A cada uno De los que están Aquí en esta tarde Dios bendiga A cada uno De los que se encuentran En las redes sociales Que han pedido La oración En esta tarde Gloria a Dios A los que están Afectados Con el COVID También Les bendiga De manera especial Gracias por sus oraciones No me vieron A través del servicio Pero estaba en mi oficina Escuchando todo el mensaje La gloria Sea de Dios Dios sigue hablándole al pueblo Dios sigue hablándole a la iglesia Y tenemos que apercibirnos iglesia Y prepararnos Porque la venida de Cristo Está cerca Gloria al Señor Y si usted Todo y sea Él Llenándonos cada día Más de su presencia Gloria a Dios Bendecido el que vive Padre te damos honra Gloria y honra Te damos las gracias Señor Por tu palabra Predicada en este día Te pedimos de manera especial Nuevamente Por los enfermos Padre Por todo el que ha llamado Señor Para pedir la oración Porque se encuentra Afectado con el COVID A la distancia Te presentamos A cada uno de ellos Tú conoces Cada uno de sus nombres Señor Hoy yo te presento Al hermano Mike También allí afectado En el nursing home Con el COVID También Señor Te presento La iglesia Completa en esta hora Padre amado Te presento Los que se encuentran En los hospitales Dios de la gloria De misericordia De cada uno de nosotros Gracias Señor Por la sanidad Porque los declaramos Sano En el nombre Que sobre todo nombre El Cristo de poder El Cristo de la gloria El médico Por excelencia Porque tu palabra Dice que por tu llaga Hemos sido sanados Y declaramos sanidad Sobre cada vida En esta hora También te presentamos Señor Los que están reconciliando Su vida contigo En esta hora Padre de la gloria Te pedimos que seas Tu Señor Obrando sobre cada una De estas vidas Que ellos puedan entender Y reconocer Padre de la gloria Que sin ti Nosotros no somos nada Contigo Padre A nuestro lado Todo es posible Señor Pero sin ti Nosotros no somos nada Padre de la gloria Te pedimos de manera especial Que tu cuides y guardes Este remanente Señor Ahora en esta hora Padre amado Yo te pido Que tu cuides y guardes Lo que hemos de salir De tu casa Señor Porque salimos de tu casa Pero no de tu presencia Mi Cristo de la gloria Pidiéndote que tu seas El conductor invisible De nuestros vehículos Pidiéndote que tu Nos regreses A nuestros hogares Por la bendición Del Padre Cuida y guarda A nuestro hermano Fernando También afectado De su salud Señor Bendícelo Bendícelo A la distancia Padre Él no se encuentra En medio nuestro Pero tu conoces La necesidad Padre de la gloria Yo te doy honra Yo te doy la gloria Te doy todo honor Señor En esta preciosa tarde Y te damos las gracias Señor En el nombre De tu Hijo Jesús Amén Y Amén